¡Hola! ¡Viva el ángel! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Me alejarejo de corazón! ¡Era sin salen! ¡Era sin salen! ¡Viva el campeón! ¡No me encanta la felicidad! ¡No me encanta la felicidad! ¡No me encanta la paz! ¡Viva el ángel! ¡Viva el ángel! ¡Viva el ángel! ¡Viva el ángel de líder! ¡No me encanta la felicidad!